¡Papá! 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 ¡Papá, Toma! ¡Este es Pau! ¡Entonces, tú te metes! ¡No te metes, no te metes! ¡Vamos, señorita! ¡No! ¡Ya siguen, papá! ¡En tu cachao, papá! ¡Gracias! ¿Cómo se llama? ¡Gracias, Pac! ¡Heeeeee! Arunokip se suscribió dos necesitos Pipiti ¡Es de Pau! ¡Gracias, mi Ariflip, concha de su madre! ¡Gracias, Ariflip! ¡Gracias, Ariflip! El más papi de papis, el rey Ariflip. Gente, ahora vamos a jugar su rico FIFA. Uy, gente, me echa del siglo. Me echa del siglo. Ahí está, gente. La pelea entre Juan Guarnizo y Spring, gente. Ahí está Juan Guarnizo y Spring. ¡Ah, que no se llamara Papaya! ¡Spring en dos! ¡No, no, no! A ver, a ver, a ver. ¡Uy! ¿Cómo te enseñé, güey? ¿Cómo te enseñé? ¿Cómo te enseñé? ¿Cómo te enseñé? ¡Uh, uh, uh! ¡Bien, no, güey! ¡Bien, no, güey! ¡Ey, espera! ¡Me voy a matar, güey! ¡Que hay que calentar! ¡Que hay que calentar! ¡Una planchita! ¡Una planchita! ¡Una planchita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Ya han producido! ¡Pacho, pacho! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Mira! ¡Te dice espacio! ¡Y te ha metido un knockout, ah! ¡Uy! 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 Oye, esto ya es serio, ya. Oye, esto ya es serio, ya. RLS-BajoPincoYochimo mandó un beat. Sacale la MR de Abuelita Coco. Gané, gané, gané. Ganó para todo. Ya, baila conmigo. ¿Qué? Nero con cañita P, 2.0. Dale, dale, dale. Cañita Junior, Cañita Junior. Ya, normal, normal. Ya, perra, ¿qué? Nero, Nero. ¿Cómo le haces si corre el reloj uno del callao? A ti, Nero, a su madre, Nero. ¿Qué le ha dicho? Nero, puta madre. Está huevón, Nero. Color por la hueva. ¡Oh! Color por la hueva. Ya, ya, ya. Producción, ¿dónde está su guante? Carajo, quiero cargar. Huevón. Está huevón, de hecho, color por la hueva. Color por la hueva. Oye, son esos hijos de maicelos, huevón. Ya, no. La mierda. Uy, mire, está asado, hermano. Está asado, hermano. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? Ese hijo perdido de Tyson, huevón. Para la fe concha de su vida. ¿Te cuerdas la oreja, papá? ¿Te cuerdas la oreja? ¿Si le ganas? Muévelo, muévelo. Oye. Oye, dice si le ganas el menú. Oye, dice si le ganas el menú. ¿Cómo? Vamos a probar. Ya, vamos, vamos. Round 2, round 2. No creo que me va a quedar mal, Nero. Nero, tienes tres brazos. Así que como si las huevas. A su parciala, hasta tú ahí tienes un salario. Uy, ya, gente, se viene. Vamos. La pelea del siglo. Hagan sus predicciones, gente. A la mierda. Están apostando como mierda por Pantera, huevón. Ya, Pantera por la hueva. No creo. No creo. Uy, uy. Ahí yo pongo la base. Tan, tan, tara, tan, tara, tan, tara, tan. Sí, le gusta poner este lente de contacto para verte más guapo. ¿Cómo que usas los lentes de contacto para verte más guapo? ¿Cómo que usas los lentes de contacto para ver? Nos vamos a arreglar a puñetazos, pera. Uy, Pantera, no creo. No nos vas a quedar mal. Vamos a calentar, vamos a calentar. Vamos a calentar. Vamos a calentar. Ya, Samy. Vamos a calentar. A mí, estoy así, agarrando, hermano. Uy, qué emoción. Yo te voy a volver un guapo a puñetazos. Uy, yo te voy a arreglar los ojos a puñetazos. Uy, ya está, mi reto. Espera, espera. Abrazo, 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 abrazo. Abrazo, abrazo, abrazo. Ya está, gente. Algo dice que te concha y su madre va a meter la cara. Tienes que tratar de cubrirla. Mira, que sé que está miedo. Mira, te caes, ¿sabes? Producido, vamos a jugar. Ah, ya, 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 ya. Ah, con un APH y el pie ahí, pero... Sí, pero va a caer, bro. Ya hay otro pie ahí, ya hay otro pie ahí. Luis dijo, limpia eso, que lo voy a botar. Así, como, ¿qué ha dicho? Ya, jamás. Oh, Nero está, está, pero, está ardiendo. No, Nero lo veo borrado ya. No, gente, no puedo poner música de Rocky porque está en directo en FV. Hay que decir su nuevo apodo, La Mosa. La Mosa. Ok, Nero, Nero no, pero. Pero eso está... Ah, ya, pues. Oh, chicos, hay que evitar decir Nero por Facebook, por favor. Ah, no es Nero, yo soy Nero. Ah, ya, ya, pero igual... Oh, ya, Pantera, amigo. Pantera, Pantera. No me vas a quedar mal, ah. Todos están confiando en ti, ah. Ahora vos me dejo un pedido. No me vas a quedar mal, Pantera. Vas a hacer perder como 10.000 puntos a toda mi gente, ah. Tú siempre has podido. Tú tienes producción. Mal ven todos los venos boxeando. Gente, Cañita Junior o Pantera. Él es. Él es. Tú siempre fuiste, mano. Yo soy producido, en el brajo. Yo soy un carajo. Uy, 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 uy. Motivate, motivate. Ah, bueno, está agüero, mano. Me pongo a seguir contra la tercera, la mierda. Pongo ojo de cigre. No, no puedo poner esa música porque Gfain está en directo. Cántalo, Papi, cántalo. Ah, verdad. Ay cara, a ver, tranquilo, tranquilo Ah chicas, ¿quieres meterme el puñete para que se los desvistó? NO! Choc de puños y te echan ya, 3, 2, 1, va Espera, 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 la cámara no ve, más acá Ahí, ahí. Ahí, ahí. Vamos a voltear. Espero que no quieras bajar la cámara y llevarlo así. No, es que. Ahí está, ahí. Para que se note bien que lo estamos haciendo. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Solo 2 minutos porque te están cansado de verdad. Y ahí, ahí. Y ahora sí, ahora sí. Siento que todo es Mickey y la hija. Ya, go, go. ¡Ping, ping! Abrazo, abrazo, abrazo. Uy, choc. Choc, puño, así me chico. Choc, puño. Uy, pandera. Ya, vamos, vamos. ¡Predic, predic! ¡Mantel! ¡Ooooh! ¡Potis c***me! ¡Uy! 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 ¡Bandera! ¡Uy! 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 ¡Bandera! Roblox ¡Uy! 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 ¡Se lo bajo ah! 1 a 0 1 a 0 ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Acajo! ¡Acajo! Salgan de ahí porque están... ¡Puta madre! ¡Casi lo noquea! ¡Está asado Cañita Jr. ¡Ahí! ¡Oye lo siento! ¡Oye lo han cejado a mi partera! ¡Ja, ja, ja! ¡No, también! ¡Los golpes no matan! ¡Uy! ¡Los golpes no hacen nada! ¡Ya, ya! ¡Baja esa persiana! ¡De una! ¡Da huevón! ¡Ya! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ae! ¡No, no! ¡La Bandera, La Bandera, La Bandera! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Robert Chávez mandó un bit, a sumar Eminel Cochita Jr. está en nada... Seguir. Hacerme huevo wey Buena wey, buen verso, buen verso Ya, ahora la gente viene en los correazos Concha O lo agarraron de primo marciano wey